Prendelo Prendelo Prendete el mapa con napa en la pampa no hay declive Latino stand up only to crush in the ribbon Ahora en confianza dame la tiza no pa' inhalarla yo soy el teacher Prueben el verso café con hambre y la fe que caracteriza Espalda mojada es la piel mas cobriza sospecha indirecta para la pesquisa Tenemos tumbado en la chel no se que que comprende la ticha This is all that I feel and we heard that beat Consciente del sonido que cambia entre los dos hits Moviéndome for real para mantenerlo ill Va pa' toda mi sangre latina a.k.a. G. Will Motherfucker Prendelo